Pues buenas tardes a todos, soy Traxfums y bienvenidos a un nuevo capítulo, en este caso un capítulo, no, perdón, un diario de desarrollo de Europa en el Series 4. No nos presentan nada hoy que no conociéramos, pero sí que nos explican, pues, detalladamente cómo funcionan las nuevas interacciones diplomáticas que tenemos con los favores, gracias a un nuevo DLC, ¿vale? El DLC Leviathan es una de esas cosas que se incluyen en la parte del DLC, así que creo que es interesante conocerla de cara, bueno, a los que os estéis planteando si haceros con él o no. Lo que quiero decir también es que llevamos un par de semanas sin diarios de desarrollo, ha habido una pausita, ya volvemos a ellos, y en teoría a partir de esta semana va a haber diarios de desarrollo todas las semanas, hasta entiendo que se va a hacer el producto, que no debería quedar mucho, porque por el teaser que dan al final del diario de desarrollo, ahora lo veremos, parece que en el siguiente nos enseñarán ya los modelos de unidades nuevos, y eso es típica cosa que se suele enseñar al final de un desarrollo, ¿vale? De todos modos, como digo, aún no hay nada garantizado y ya veremos que nos enseñan la semana que viene, ¿vale? Bueno, en principio, en primer lugar de todo, recordad que hay nuevas interacciones diplomáticas con los favores, y que también hay nuevas formas de conseguir favores, ¿no? Por ejemplo, con la nueva interacción diplomática de acumular favores, ¿vale? Gracias a que vamos a tener más favores, pues lo que quieren introducir con el nuevo DLC son nuevas formas de conseguir cositas de tus aliados, dándoles favores a cambio, ¿vale? Ya que vamos a tener más favores en general, pues tenemos que tener más formas de utilizarlos. Vale, en principio solo los utilizábamos hasta el momento para las guerras ofensivas, pero pensaban que harían un juego más interesante si podíamos utilizar los favores para otras actividades. Estas nuevas interacciones van a requerir de al menos 50 de relación positiva con otro país, normalmente la inteligencia artificial, pero la podemos utilizar también en partidas multijugador con otros jugadores. Eso tendrá un premisador, ¿vale? La IA siempre va a aceptar si te llevas bien con ella. No lo podemos utilizar en aquellos países con los que tengamos una tregua, eso va a estar bloqueado. Y finalmente, si un jugador rechaza un favor que le estás pidiendo, un intercambio de este tipo, le va a pedir uno de estabilidad. Esto me parece una barbaridad. Esto me parece exagerado. No creo que esto se lance así. En plan, para que os hagáis idea, tú estás en MDP, yo qué sé, eres Castilla, le subes relaciones a, yo qué sé, por ejemplo, Francia. Y le pides, yo qué sé, que te mande manpower a cambio de favores. Y si rechaza, pierde uno de estabilidad, ¿sabes? En plan, no le sale nada a cuenta rechazarlo. Pero bueno, te tienes que llevar bien con ellos. Entiendo que no siempre te vas a llevar bien con ellos, pero me parece muy loco perder uno de estabilidad en MDP por rechazarlo. No creo que esto llegue así. De todos modos, habrá que ver cuándo se lance, ¿no? En fin, estas son las siete nuevas interacciones. Teníamos muchas dudas de cómo va a funcionar. Por ejemplo, favores por ducados. ¿Cómo funciona pedir favores a cambio de ducados? Pues básicamente nos gastamos diez favores a cambio de seis meses de los ingresos de ese país. Es que son cosas muy bestias, ¿eh? O sea, son cosas muy, muy heavy. Es que sí que hay que dar los favores, pero son bestias. Entonces, siempre nos planteamos cuándo se anunció esto, que si va a ser un porcentaje de los ingresos, cuánto iba a ser exactamente, pero efectivamente seis meses de los ingresos, ¿vale? Y lo mismo con el Manpower, ¿no? Por ejemplo, diez favores por seis meses de Manpower. Esto hay países con los que puede ser muy tocho, ¿vale? O sea, que hay países que puedes estar generando, yo qué sé, entre mil, veinte mil, diez mil, cuarenta mil, incluso en fases tardías de la partida de Manpower al mes. Entonces, eso es muy heavy, ¿no? Pero yo qué sé, Rusia lo puede llegar a hacer. Entonces, yo qué sé, pedirle soldados a Rusia es una cosa que puede estar muy bien. Marineros podemos pedir también, por diez favores, tendríamos seis meses de marineros de un país. O sea, es decir, para los que no sepáis lo que son seis meses de marineros, por ejemplo, seis meses de Manpower. Si un país saca mil de Manpower al mes, lo que le estás haciendo es pedirle seis mil de Manpower de golpe. Que tampoco lo veo muy bestia porque el Manpower suele volar y hay un cap, aunque te puedas pasar de ese cap de Manpower, de esa limitación, se acaba yendo. Igual que el dinero, igual que los marineros y todo, lo acabas gastando, o sea, que tampoco es tan loco. Esto es bastante bestia, reducir la opinión, esto lo vamos a utilizar mucho en Silver Player, estoy bastante seguro. Reducir la opinión es por diez favores, haces que el país al que le estás pidiendo esto pierda relación, pierda opinión de un tercer país, de un país tercero. Para lo que sea, eso puede ser bastante útil, ¿no? Pedir de vuelta un core. Esto me parece brutal. Y esto me extraña mucho, de hecho, que no estuviera en el juego previamente. Por cincuenta favores puedes pedir una provincia núcleo, o una provincia en la que tengas un núcleo. Eso está muy guay porque si un país tiene un core tuyo no tienes por qué odiarle, es decir, puedes llevarte bien con él, gracias a esto no te puedes llevar bien con él, y pedirle la provincia diplomáticamente, como comprándosela o lo que fuera, ¿no? Que ya se podía vender, ¿no? Pero quiero decir que ya no tienes ese impedimento de tener que ir necesariamente a la guerra con un país núcleo, así que esto está bien. Romper alianza, un poquito... lo veo muy bien también, estilo reducir la opinión, esto en el player es muy clave. Recordemos que esto se va a poder utilizar en MP. Por cincuenta favores puedes romper una alianza con alguien, y si no va a perder estabilidad, que en este caso puede que le salga a cuenta. Y vas a bloquear que se alíen con ellos durante una década completa. Necesitarás estar aliado con la relación con la que lo estás utilizando. A ver, esto habrá que ver, pero se le va a dar uso seguro. Y esto ya me parece la locura absoluta, pedir un heredero, 90 favores es súper caro, eso sí. Los dos países han de ser monarquías, y no tienes que tener un heredero. Bueno, le darás un heredero, o sea, tenemos un heredero de su dinastía. Bueno, pues esto podemos imaginar que países como Austria le viene muy bien. Castilla quizá también. Muy tocho, tío, no sé. En fin, han cambiado algunos. Han cambiado algunos, por ejemplo, han cambiado el de cambiar favores por confianza. Bueno, esto nos va a dar 5 de confianza cuando tengamos 10 favores, está bien. Y prepararse para la guerra que ya estaba, que se lo indicábamos y a cambio de 10 favores hacía que no empezase ninguna guerra en los siguientes 12 meses y aumentar la probabilidad de unirse a nuestras ganas, ¿no? Esto va a seguir estando disponible. Y, bueno, un montón de interacciones nuevas que yo creo que van a haber uso. Supongo que si alguna está muy rota para MP, habrá limitaciones por parte de los jugadores porque, joder, habrá, es que no sé, sobre el papel suena muy loco, ¿no? Algunas cositas. Pero sobre todo en Silver Player esto nos da un montonazo de agencia como jugador, en plan, nos da un montón de posibilidades de interactuar con la IA y eso siempre es bienvenido. Porque a veces el juego es como muy obtuso de que no le puedes transmitir a la IA a tus aliados o a nadie, en plan de, oye, que quiero hacer esto, tengo este plan. Y gracias a esto y a las interacciones que esto lo introdujeron con el DLC de Cossacks, creo. Todo el tema de los favores y por ahí. Habría que verlo. Vamos a verlo. ¿En qué momento se introdujo esto? Es que no lo van a integrar. O sea, no lo van a señalar. Pero eso, o sea, fue típico de actualización aquí, con Cossacks, efectivamente. Pues es que fue típica actualización que dices, tío, esto añadió un montonazo de interacción al jugador con la IA, de poder hablar de las cosas y tal. Y de alguna manera todo lo que introducen con Leviathan, con esto en el DLC, también ayuda. Es un poco Cossacks 2 en este aspecto. Y mola que expandan esto, ¿no? Que expandan un poco el juego diplomático. Bueno, quieren darle más poder al juego diplomático para evitar algunos conflictos. Tener la reputación diplomática nos va a ayudar a conseguir favores más rápido. Esto es importante también. Y tener más diplomáticos en más naciones va a ser muy poderoso. Eso es cierto. Eso es cierto. Si tú tienes muchos diplomáticos, en plan, pillas las ideas de diplomacia o cualquier grupo de ideas que te dé relaciones o cualquier cosa, va a ser brutal con el nuevo DLC porque vas a poder tener muchos diplomáticos haciendo juego. En plan, típico que ya tenías muy buenas relaciones con la gente y no podías hacer nada, pues ahora le das a acumular favores y con esos favores puedes conseguir distintas cositas. Así que bueno. Dicen, en fin, que el siguiente diario de desarrollo va a ser muy gráfico, incluyendo algo de lo que ya sospechamos. Lo único que se me ocurre es eso, tema de modelos de unidades, porque a nivel de nuevas provincias creo que ya lo han tratado todo y no sé qué más puede ser así gráfico. La verdad, el nuevo DLC. En fin, veremos, ¿no? Tengo curiosidad por ver qué. No sé si ya en el siguiente diario de desarrollo. Y esta semana va a ser un poco flojita en diarios de desarrollo. En principio solo deberíamos ver uno más de estelar y si yo creo que ya. Pero bueno, deberían ir empezando diarios de desarrollo de CK, de Joy 4 y de Imperator cuanto antes, ¿no? Sobre todo ahora en abril. Abril y mayo deberíamos ir volviendo porque nada será la ParadoxCon y si no anuncian cositas en la ParadoxCon de todos estos juegos pues va a ser un poquito bajón, ¿no? En fin, espero que os mole el diario de desarrollo, a ver qué penséis al respecto. Y poquito más, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.